Hola, dime si estudiaste sola, quiero que me ayuden y me ignoran Les llevo observando hace horas, y de veras tu te sabes todo Me dijeron que eres buena alumna, entonces por qué no me dices la forma de resolver esta geometría Porque se está haciendo un problema, problema Porque se está haciendo un problema, problema Porque se está haciendo un problema, problema Desde que aprendí, me fui tras de ti, disimulo pero sé que me fue más fácil Resolver las ecuaciones, encontrar las soluciones, rápido me fui, se lo di Si me pides ecuaciones con muchas fracciones, si me pides fórmulas con sus soluciones Es lo que doy, es lo que le gusta al noveno y a todo el grupo, la profe nos da un punto Hoy si, matemática está hecho para mí Resolvo las ecuaciones, geometrías y fracciones porque se me hace más fácil Hoy si, matemática está hecho para mí Resolvo las ecuaciones, geometrías y fracciones porque se me hace más fácil Problema, problema, porque se está haciendo un problema, problema Hay algo en mate que me encanta, que me quema por dentro Estudio mate y pierdo la nociendo el tiempo Me gusta como el profe explica los problemas Para pasar de grado yo estudio lo que sea, yo te veo sola Entonces vine a preguntarte una cosa ¿Cómo le digo esto a la profesora? Y entrega los problemas con la hoja Si no es para hoy, me llamas cuando quieras y estudiamos lo mejor Si quieres resolvemos lo que quieras Debo aprender todo el proceso, me pones el problema y yo resuelvo Si no es para hoy, me llamas cuando quieras y estudiamos lo mejor Si quieres resolvemos lo que quieras Debo aprender todo el proceso, me pones el problema y yo resuelvo Hey, esto es noveno segunda papá, para todos los copiones Profe Antonia, ponenos un 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!